Bienvenidos chicos una vez a mi canal y yo estoy con combate de smash de nuevo princesa yoshi versus Mewtwo oscuro, el Mewtwo oscuro de Pokémon Tournament si lo miráis aquí está Yoshi y aquí está Mewtwo de Tournament Pokémon de oscuro este es mi hermano controlando a Mewtwo y yo controlo a Yoshi como siempre y bueno empezaremos combate y vamos allá así que vamos allá, venga vamos ahí va Yoshi dando el primer golpe Mewtwo coge a Yoshi para tirar para afuera pero no lo consigue así que Yoshi vamos al ataque son a tres vidas esta vez uy, casi ya vi a Mewtwo con las nubes Miyoshi esa bola sombra viene esquivada, toma lengüetazo madre mía a ver Mewtwo, cuidado a ver uy, casi uy, vamos para aquí uy, casi, ahora pisotón y Mewtwo se va para las nubes muy bien como él me da un golpe fuerte me jode una vida pero bueno uy ale buena defensa con esa cola mi hermano tampoco la hace tan mal pero pero bueno, ahí está pero bueno, ahí está ale uy vaya, me ha enviado no pasa nada ale, adiós y ahora enviaremos a Mewtwo para las nubes me falta un golpecito fuerte y ya se va adiós sé que Mewtwo es la mejor del mundo no hay otra mejor que ella venga cuidado a él le falta una vida y pronto se irá vale vaya, por Dios casi me elimina ahí con ese ataque ay pues me envió una vida versus una vida pero Mewtwo ya está tocado me falta nada uy vamos yo sé que tú puedes uy casi 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 vamos madre mía lo que cuesta enviarle ya está piezotón y se acabó bueno gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo like favoritos y si me gusta para más adiós así muchísimas ya está bien inis ni si todas así así así